Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal con un nuevo video que va a afectar a Pokémon Sol y Luna Que son las nuevas megapiedras, llevamos un tiempo bastante Mierda, se ve aquí un... se ve por aquí una mierda Ah tío, que mal me ha quedado Bueno, si yo pongo esto... a ver, no, esto está pillado Llevamos bastante tiempo con las megapiedras, han sido recibidas la de Aggron, la de Manectric, la de... Lopuni, Gardevoir, Galate creo que también, Dianzi, bueno muchas megapiedras en el canal creo que están todas Y ahora le toca el turno a nuevos Pokémon, son 4 Pokémon, ¿vale? Nuevas megapiedras de camino a Pokémon Sol y Luna en un evento Parece que están, que le tiran las piedras por ahí Claro, es que están a un tiro de piedras, los V.I.s, los eventos están a un tiro de megapiedras ¿Qué chiste más malo? A ver un segundete Ahora no puedo decir que son cosas del trabajo, porque he terminado Venga, venga Los Pokémon que la recibe son Altaria Pokémon tipo Dragon Volador, creo que sí De hecho lo usa Dracom, de alto mando en Joen Sí, es Joen Ampharos, tipo eléctrico, que cuando me evoluciona es dragón Latish y Latias, Pokémon psíquico dragón, si no me equivoco Reciben el debut de sus megapiedras en la séptima generación de videojuegos Parece que van a repartir todas las megapiedras Antes de la llegada de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna De la que quedan dos meses escasos cuando grabo esto Como ya ha ocurrido Está muy chula la foto La noche y el día En plan blanco y negro 2 O sea, en plan blanco y negro Que el legendario del blanco era Cekron Y el del legendario del blanco era Cekron Y el legendario del negro era Reci En plan Jin y Yang, contrapartes, etc La primera vez que ocurre algo así Como ya ha ocurrido repetidamente en el pasado Lo que yo ya os he mencionado hace unos segundetes Las megapiedras de Dianze, Lopuni, Galate, Manectri Pidgeot, Extilix, Vidril Ahora no estoy seguro si todas las que he dicho eran Un segundete Vamos a... Un segundete que quiero mirar A ver, quiero el K A ver, un segundete No, esto no es No, 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 ¿qué dices? ¿Qué dices? Gestor de vídeos Gestor de vídeos Me cago un... Buah Un segundete, ¿vale? Un segundete así rápidamente El explicativo Cállate ¡Cállate! Vale El gestor de vídeos O vídeos directamente A ver, las... Vale, las megapiedras era La de Vidril La de Magua La de Medichan Y la de Odino Luego estaba la de Sectile Blaziken Swampfer Camerut Y Banete Es que no me cambia el título entero Por eso ponéis Guía Pokémon Luna Recibiendo S-Textilita Blazikenita Swampertita Y más Es que no me cambia Camerutita Y Banetita Luego está la de La de La Piyotita La... Bueno, la de Piyo La de Textilix La de Herkros Y la de Hundul Y luego está La de Gardeward La de Galate La de Lopuni Y la de Diancy Y creo que No hay más, ¿verdad? No, no Creo que no hay más Creo que esas son todas No, no No pueden ser todas Porque Se hizo otro evento No fue así Yo estoy seguro De que se hizo uno Sobre Manectri Y algo así Estoy segurísimo Estoy segurísimo Vamos Segurísimo Vamos Un segundo, ¿vale? Es que A ver Yo qué sé Un segundo A ver si Encuentro Sí La de La de Tiranitar La de Manectri Y la de Abas Abas No Vale Pero son cuatro Tío, son cuatro ¿Cuál es la cuarta de esta? ¿Cuál es? Claro Aparecían cuatro Vale Ah, ¿veis? Era Agro Era Tiranitar Abas Abas No Nunca sabré pronunciarlo Manectric Y Y Agro ¿Vale? Bien Yo sabía que Yo estaba segurísimo De eso A ver Podemos ponerle ya El monitor ¿Vale? Era un momentito Aunque esté en mi canal Yo creo que Lo podemos ver ¿No? Aquí está Estas Y luego Están No sé Por qué lo quito Si al final Lo pongo Vale Está esta ¿Vale? Y luego está También Está también Está también Estas La de Medicham Etcétera Etcétera La de Blaise Y Ken Stactal Swampert Stilix Lupuni ¿Vale? No hay nada más Que decir Un segundo Estas son las fotos Del trabajo Bueno Fotos que manda El compañero El trabajo ha terminado ¿Vale? Pero seguimos Estando en contacto Y la gente envía Fotos de sus vacaciones Hay gente que se ha ido A un hotel Y nos enseñan fotos Yo creo que Puedo enseñar una Si 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 puedo Voy a enseñar una No sé si se va a ver Un par que de ahí Vale Hay gente que envía Cosas raras Me gusta mucho Esta imagen Vale Pero si la leéis La voy a dejar un segundito Si no Lo ponéis en pausa Ya está Bueno vamos a seguir con el vídeo Después de este breve interrupción Bueno no es interrupción Sino información Quiero que lo sepáis Con vosotros no tengo Intentos Bueno no tengo secretos Yo os lo cuento todo Todo lo que me parece a mi Que os debo de contar Cosas Os lo cuento todo Vale Pero todo lo que creo que es conveniente A lo mejor hay cosas muy personales Que no las cuento Pero en algún momento A lo mejor quizás las cuente Bueno vamos a poner el vídeo Que me pongo muy raro Bueno como ya ha ocurrido Repentidamente en el pasado Pokémon Sol y Luna Recién a través de regalos misteriosos Un nuevo paquete descargable Gratuito Cosas Muy bien Con numerosas mega piedras Son cuatro Tampoco es que sean Pero vamos Todas han sido cuatro Vamos Bueno Me he dicho Magua y Vidril Vidril Y que mierda más Espérate Vamos a vídeos Fueron Vidril Mawel Medica Y Audino Luego era Bueno La verdad es que Fueron Sektile Swampert Blessic Embanete Y Kameru Esas fueron cinco Hundru Pichu Stilis Hercross Gardevoir Galate Roburni Y Dianzi Agron Tiranitar Abasnow Y Manectri Son cuatro Las mayores Han sido las de Sektile Bueno Numerosas Para mega evolucionar Algunas de sus criaturas Que se habían extraviado En el paso de sexta A séptima generación En este caso Le toca Cuatro dragones Altario Anfaros Y los legendarios Latias y Latias Ya os dije Que Anfaros Cuando me evoluciona Adquiere el tipo dragón ¿Vale? Eléctrico dragón Para recibir el lote De mega piedad Debemos acceder A la funcionalidad De regalo misterioso Desde el menú De inicio Y descargarlos Por código Con la contraseña Drache Contraseña Drache Me la voy a apuntar La voy a apuntar Me la voy a apuntar Me la voy a apuntar Drache Drache Muy bien Y pongo una de Drache Y es Altaria 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 Anfaros Latios Y Latias Todos son de Cuarta generación Menos Anfaros Que es de segunda A ver Están Está aquí apuntado Drache La primera es Altaria Anfaros No creo que lo veáis En fin Bueno Para recibir Sí, bueno Puesto que ninguno De estos Pokémon Aparecen en Sol y Luna Para mega evolucionados Debemos hacer intercambios Usar el Pokétrasladador Para transferirlo Desde un juego anterior La descarga Está disponible Hasta el 31 de Octubre Y si te falta Algún paquete De mega piedras Anteriores Prueba con estos códigos Bueno El código Este Que es innombrable El M2 Destem Intimidate Intimidate Azul Matsubusa Y Sable Volant ¿Vale? Este es el que más gracia me hizo Y ahora leeré Los comentarios de la gente Y tendré que hacer El vídeo Descargándolos ¿Vale? Muchísimas gracias A todos por ver el vídeo Ya os dije en un vídeo anterior Que es muy importante Que le deis a like A me gusta ¿Vale? Y suscribiros al canal Añadir vídeos favoritos Compartirlo por WhatsApp Link Telegram Instagram Etc Seguidme en las redes sociales Tenéis mi patrio En la descripción Y nos vemos En un otro vídeo Adiós Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias.